Vamos, empezamos el partido, la tiene el mediocampista, ¿quién la va a tocar? ¿Quién va a empezar con la pelota? La tiene el defensa, chuta, pero el palo La tiene el defensa, se le queda el medio ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¿Quién va a chutar? ¿Quién va a chutar? ¡No se sabe! ¡No se sabe! La controla, la controla de media era ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Quién la va a tocar? No, no la tocan, no, 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 chutan La tiene el mediocampista, bueno, la han robado, ¿no? ¿La vuelve a tener? No, no, no se sabe La tiene el portero, la tiene el portero, se la para La tiene el mediocampista, no, el delantero El pichichi, pichichi, Sergio Suárez Cristiano Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, no, el defensa, el portero, la para Chuta, no, ¿sí? No, al palo Se queda paseado por la línea y... ¡Fuera! ¡Hola! ¡Qué vaselina! Chuta, no, la tiene el mediocampista, la roban Vuelve a chutar, vuelve a chutar Ahí está el portero, defensa Ahí se me mete el propio, no Chuta el defensa ¿La tiene el portero? Sí, la tiene el zar El zar, va a chutar el zar El zar Chuta, no, la falla Madre mía ¿Quién marcará? ¿Quién marcará? No se sabe Estamos en el minuto 29 Chuta el delantero Pero la para el portero De cabeza, la centra Pero no Defensa, la despeja Le rebota Pero no Sí, rebota, la tiene el portero No sabe qué hacer Va a chutar La desvía La tiene en medio ¡Gol! ¡Gol de Sampel!